Que huelen mis queridos gonfis como estan? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Skyrim Ender Scroll O bueno Ender Scroll Bienvenidos chicos a este nuevo gameplay Y pues bueno la verdad es que este gameplay ya me lo había pedido anteriormente Uno de mis suscriptores que por cierto le mando un super saludote Le mando un super saludote a mi buen amigo Chepe Que pues bueno me había comentado que si ya no iba a seguir subiendo el Skyrim Y pues bueno yo le había dicho que si es un juego que bueno La verdad es que si me había gustado un poco Y que pues bueno iba a subirlo de nuevo Iba a subirlo de nuevo según esto Porque pues bueno supuestamente lo que es el juego salió una nueva edición Salió una edición donde pues supuestamente ya los gráficos son un poco más entre comillas realistas Vale entonces dije bueno ok perfecto Pues bueno voy a descargar lo que es el Special Edition Que según trae mejores gráficas y todo el rollo Y pues aquí estamos precisamente chicos Aquí estamos así de que pues bueno lo vamos a continuar Donde lo dejamos y pues bueno si no digamos más o menos para que te des una idea De cómo está este rollo Pues bueno en la parte de aquí arriba te estaré poniendo lo que es la etiquetita Para que pues bueno puedas ir a ver ese gameplay Donde pues bueno ya habíamos estado jugando anteriormente este tipo de videojuego Así de que pues bueno chicos Después de haber hecho varias misiones Como muchos saben ya habíamos hecho lo que eran varias misiones Y tenemos que ir hacia allá Precisamente donde nos muestra lo que es el radar de la parte de allá arriba Tenemos que ir hacia allá vale Tenemos que ir hacia lo que es Tenemos que ir a Cuenca del Dragón creo Si mal no me equivoco Creo que tenemos que ir hacia la Cuenca del Dragón Carrera Blanca Si de hecho creo que son los sitios que debemos de visitar Vale creo que son los sitios que debemos de visitar Entonces pues bueno habíamos venido a hablar precisamente Con lo que era el jefe de aquí de la aldea Y este rollo Para notificarle que pues bueno estaban ahí avanzando algunos ¿Cómo se llama? Algunos guerreros y no sé qué tanto rollo La verdad es que ya no recuerdo muy bien Pero pues bueno si realmente les gusta lo que es el juego como tal Pues bueno y quieren que lo siga subiendo Pues adelante lo puedo hacer No tengo ningún problema Muy bien Así de que pues bueno venga chicos Vamos a darle Y tenemos que ir hacia lo que es esa zona Vale Tenemos que ir hacia lo que es esa zona Para poder salir Obviamente creo que no me acuerdo por dónde era Para poder salir de aquí sinceramente Sinceramente no me acuerdo por dónde tenía que salir A ver déjenme ver De hecho creo que no puedo hacer ni siquiera parkour Si todo en orden carnal Creo que ni siquiera puedo hacer parkour Entonces no me puedo brincar la barra Vale perfecto pues bueno Este no gracias Bueno mira este carnal de acá Vale Pues bueno La verdad es que no recuerdo con cuál Con cuál corría Sinceramente no recuerdo con cuál corría Más rápido La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo Dónde está la salida chicos Con eso les digo todo La verdad es que ya ni siquiera me acuerdo Dónde está la salida güey Con eso les digo todo Pero creo que bueno creo que está Ah ya está creo Aquí está aquí está aquí está Vale 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 perfecto Pues bueno tenemos que ir a cumplir Lo que son las misiones precisamente La verdad es que no sé si este juego Tenga algún final Creo que no porque bueno Creo que los pocos videos que he visto De este juego Son demasiado extensos Entonces pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal funciona este rollo Vale 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 Está objetos, atuendo, nada más tengo lo que es esto, cubre pies, ok, eso es para la cabeza, vale, eso es lo que tengo prácticamente, es lo que tengo ahorita puesto, es básicamente lo que tengo puesto, lo que tengo puesto, perdón, entonces, pues bueno, básicamente, pues no tenemos así como que mucha ropa, eso lo tenemos que hacer conforme vayamos avanzando, así de que, pues bueno, venga, vamos por acá de este lado, Les digo, sí, les comentaba chicos que realmente no sé con cuál es con el que corro más rápido, de hecho ni siquiera sé si puedo correr más rápido, de hecho, no lo sé, entonces, pues bueno, yo pensaba que era con el shift, pero no, con shift, este, ¿cómo se llama? Con shift, eh, va caminando, vaya, ¿no? Vale, tenemos que ir hacia lo que es esa, hacia esa zona, vale, 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 era con cuál, con cuál era para, a ver, Ah, vale, 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 la C de casa, la C nada más es para, vale, 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 eso es para acercar, eh, ah, vale, la R, vale, perfecto, la R es para guardar las cosas, vale, perfecto, Oh, vale, espera, ¿cuánto tiempo? Esto de qué es, Morda, pues no sé qué sea eso, pero bueno, supuestamente tenemos que ir hacia esa zona, supuestamente tenemos que ir hacia esa zona, entonces, Mira, igual le puedo matar a eso, ¿no? Igual le puedo matar a eso, me puedo hacer un chaleco o algo para cubrirme del frío, ¿no? Supongo Ah, vale Ah, con alt, vale, ya vi con cuál corremos más rápido, bueno, más o menos rápido, ¿no? Ah, vale, 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 que tengo lo que es una barra, ok, vale, 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 perfecto, de estamina, tenemos la barra de estamina Excelente, ya perdí de vista al este compa, que no sé qué era ¡Ájale! ¡Uy! Piel de lobo Vale, eh, no sé qué acabo de hacer No sé qué acabo de hacer Garras de oso, polvos de hueso, eh, atuendo La verdad es que no sé qué acabo de hacer Vale Vale, recoger todo Vale, pues no sé qué acabo de hacer, pero me acaba de atacar un pinche lobo Me acaba de atacar un pinche lobo, brother, no manches Vale, si mal no recuerdo, a ver, vamos a ver Estamos aquí Vale, dice que tenemos que ir acá Dice, recupera la piedra de dragón Vale, perfecto Tenemos que ir hacia lo que es esta zona A recuperar la piedra del dragón Bueno, eso de recuperar la piedra del dragón Del dragón, perdón, así como que no es algo que realmente me guste bastante La verdad es que como que siento que no No está chido eso de que Tenga que recuperar la piedra La piedra del dragón Porque suena como que a ¿Cómo se llama? Suena como que a algo ¡Peligroso! Guau, eh, guau ¡Ya, estate quieto! Vale Eh, recoger todo Vale, pues perfecto Ya tenemos todo Y ya está vacío Vale, perfecto Vale, sigamos el camino Vale, creo que por aquí no puedo subir Vale, no puedo subir O será que el mapa ya no me permite subir más para allá No, sí, no A ver, vamos a ver Sí, sí, sí Mire, ven El mapa todavía me permite subir Vale Este, creo que puedo ir por acá De este lado Vale Nada más ando probando por cualquier cosa Porque pinches lobos, güey No mames Con pedo los escucho, güey A los pinches lobos, güey Vale, veo el caminito allá De aquel lado Vale, a ver si no me congelo Espero que no No sé qué sean esas bolitas rojas No sé qué sean esas bolitas rojas Pero espero que no sea nada malo Oh, no puedo ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? ¿Pero qué? ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Uy! 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 ¡Que tengo una flecha clavada! ¡Oh my god! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Bueno, 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 bueno Ahí viene otro compi, ¿eh? Viene otro compi por acá, creo Vale ¡Órale! ¡Tómala! Ok, flecha Vale, pues recogemos todo ¡Ájale! ¡Ja, ja, 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 Vale, vamos a ver Ok, armadura 7, peso, valor Vale, recogemos esto Claro, recogemos esto Vale, perfecto, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No, no, no No, ¿qué acabo de hacer? ¡Ah! ¿Y cómo quito esto? ¡No! ¿Cómo quito esto, güey? ¡Maldita sea! ¡No! ¿Cómo quito esto? No lo puedo creer, señores De verdad que no lo puedo creer Ah, vale, 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 perfecto, ya está No lo puedo creer, eh En serio que a veces no me lo creo Vale, eh, objetos Vamos a cambiar, eh, de hecho vamos a cambiar ¿Dónde está? Vamos a cambiar esta En vez de la espada Bueno, de hecho, veo que se tarda un poco más No, 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 esta yo creo que esta Vale No sé cómo, no sé de qué, ok Oh, vale, 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 vale Vale Vale, perfecto No lo puedo creer O sea, no, o sea, según esto Ah, vale, 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 vale Pues bueno No entiendo No entiendo Cómo está este rollo No entiendo Cómo está este rollo Pero Aquí le pongo esto Pues bueno No sé cómo está este rollo Pero bueno, en fin Espada Vale Y bueno Teníamos lo que era la daga Esta daga Es que dice ahí Mouse 1 y mouse 2, güey Ay Vale, perfecto Pues bueno Según esto tenemos que entrar aquí Vale Vale Vale, perfecto Pues bueno Ya estamos acá, chicos Ya estamos acá Y pues venga Vamos a ver Que show ¿Qué dices? Ok De hecho creo que había A ver, creo que tenía Una arma Atuendo Mira, tenía esto Vale Creo que nos podemos poner esto Vale, sí Creo que nos podemos poner eso Por lo menos para que no nos dé frío En el En el Peiyuyin, ¿no? Ok Supuestamente Vale Ahora, 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 no, 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 no Espera, 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 carnal Pero Demonio Vale, perfecto ¿Qué pedo? Ah, ya la vi ¡Wow! No más, cayó Vale Perfecto A ver Armadura Ok Obviamente El oro Necesitamos Necesitamos Las flechitas Vale Perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale! Está toda rasgada Wey What the fuck Vale Perfecto Pues bueno No sé Qué estaba Ahí Ay No puedo Creerlo No puede ser ¿En serio? A ver Eh Ok Girar Ok Ahí está Ahí está Vámonos Ok Poción de curación Vale Perfecto Ok Dice que tenemos que recuperar la piedra Pero no sé dónde esté esa piedra Vale Igual y podemos Igual y tenemos que seguir por acá A ver 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 Vale Igual y pensé Adiós hermosura Je 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 Vale Dice que tenemos que ir A precisamente Por la piedra Pero es que realmente O sea A ver Eh Tarararararara Pues bueno A ver De hecho Voy a dejar algunas cosas Eh Atuendo Vale, ya tenemos los pantalones Nos vamos a poner esto O nos podemos poner esto Armadura de piel, claro Vale Ah, es que este es una Y este es otra, wey, vale, perfecto Pues esta la dejamos Caer y nos ponemos esto No No, 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 que hice, que hice Que hice Ah, ya no se Ni lo que hice, wey Ah, vale, vale Si, 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 esta perfecto, esta perfecto Vale Pues bueno, no se Realmente a donde nos lleve esto Pero Dice que tengo que recuperar la piedra Del dragón, entonces Vale, 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 vale Bueno, 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 bueno Este tipo es inmortal Vale, 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 vale Órale Eso es todo Eso es todo lo que tienes Eso es todo Por eso me gustabas Ha Ha Eso es todo lo que hago Gracias por ver el video